Porque el espejo del perdón no me hace mirar Si eres, esa puerta se ve, yo no quiero salir Fuera el frío secado en mi jardín, un gran tambor Fuera sin compasión, se están muriendo sin tu calor De la manera en vez, si sientes al revés Siempre buscando equivocados para mostrarles su fracaso y nuestra hiel Fuera el frío secado en mi jardín, un gran tambor Fuera el frío secado en mi jardín, un gran tambor ¡Somos tú y yo, amor! ¡Somos tú y yo! ¡Sentra el sol, amor! ¡Suscríbete! ¡Sinculación no existe! ¡Somos tú y yo! ¡Mira mi general! ¡Existe suerte, amor! ¡Suscríbete! 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 Es una bola en el mar, en un diluvio es un charco, no me da miedo el error, no me da miedo el rencor, es un discurso entidad, es un acuerdo en un barco. Los lindos, tienen los que ven, los que dicen que es su amor, los que dicen que es su amor, no me da miedo el rencor, los que dicen que es su amor, es un dec riot, es un discurso entidad, es un Pride, es un Crucnee, es unisseurrzyma, es un discurso entidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!